Hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Y en este video vamos a hablar de Los 120 mililitros Y de lo lindo que sea esta pizarra Ok, entonces vamos a analizar el partido Colombia-Chile A 0-0 Y como siempre les recuerdo que voy acá Sin pauta, sin teleprompter Sin edición, grabando todo Desde mi celular, y hablo así Un poco lento, para poder conectar una idea Con la siguiente, sin quedarme En blanco, voy a hacer Largas pausas Ya, entonces Como siempre en pizarra Tengo el equipo que promovemos en este canal Ok, que es el equipo Del 7-0 Ok, el equipo del 7-0 Que Pizzi no ha repetido, que es su equipo ideal Pero él no lo sabe Ok, entonces yo siempre Hablo de esto en todos mis videos Por si acaso, él algún día ve Aunque sea uno, que en En ese, yo mencione eso Ya, para que él diga ¿Qué pasó aquí? Ya Entonces, fue en salida Jugó acá Por Puch Ok Seleccionó a Alexis Sánchez Ok, en ese equipo ideal Puch Puch Y Alexis Sánchez Juegan juntos ¿Ya? Pero él nunca ha repetido esa formación Porque para él El reemplazante natural De Alexis Sánchez Es Puch Entonces, él no lo coloca Los dos juntos No vaya a ser Porque él tiene miedo No vaya a ser Que se le lesionen los dos Ok ¿Pero qué le pasa? Le pasa la ley del miedoso Ok, por esta razón Es que todos los miedosos Toda la gente que tiene miedo Fracasan en la vida No necesariamente en el fútbol En la vida también fracasan Si andas Por la vida Con miedo Te va a pasar Lo que le pasó En este partido a Pisi Ya ¿Cómo piensa Pisi? No repito Esa selección Del 7-0 Primero Porque no quiero colocar A estos dos juntos Porque si se me lesionan los dos Me es difícil Recuperarme Para el siguiente partido Y porque fue en salida No lo quiero colocar acá Ok Y no sé por qué Prefiere a isla Ya Pero ¿Cuál es la ley del miedoso? ¿Qué? Compraste algo nuevo Y lo guardaste tanto Que se te perdió Esa es la ley del miedoso Para que no se quebrara Lo guardé Y se te perdió Y más nunca lo viste Ya Él no coloca a estos dos jugadores Al mismo tiempo Para que no se lesionen Pero Como todo miedoso Se lesionaron los dos Sin haber jugado juntos Eso fue lo que ocurrió Sin haber jugado juntos Se le lesionan Ok Eso es lo que le pasa en la vida A los miedosos A la gente que anda en la vida Con miedo Le suceden este tipo de cosas Ok Él no coloca A los dos jugadores Por miedo A que se lesionen los dos Y quedar complicado Para el próximo partido Pero resulta que Se lesionaron los dos acá Sin haber jugado juntos Ok No sé Todo este tiempo Puch Y Alexis Sánchez Hubiesen podido haber jugado juntos Pero no ocurrió Y al igual Se lesionan Ok Por el miedo Ya El miedo No lo aprovechamos Ocurrió Lo que peor temes Ocurre Pero sin haber aprovechado Los beneficios Esos son los miedosos Esa es la ley del miedoso Entonces acá jugó Boseyur Que ya está en este equipo ideal Jugó acá Supuestamente Jugó acá Supuestamente Y acá jugó Fue en salida Que en nuestro equipo ideal Pasa para acá En el equipo del 7-0 Lo jugó acá Y acá jugó Isla Y acá jugó Mena Y Rocco Esta vez Rocco si jugó acá Esta vez No como las otras veces Que jugó acá Esta vez si jugó acá Ya voy a explicar también Por qué hizo ese cambio Por qué Rocco jugó acá Y no acá Como en todos los partidos Por qué estos dos Se cambiaron Ya Lo que me lleva A otra explicación Por qué se cambiaron Estos dos Entonces Empiezo de atrás Para adelante Para que se entienda Más fácil La razón Por la que se cambió Arturo Vidal Con Charles Aránguiz Es porque no estaba Alexis Sánchez No estaba Entonces necesitan Colocar en esta área A un jugador de calidad Ok Entonces Arturo Vidal En este partido Tuvo que hacer De Arturo Vidal Y tuvo que hacer De Alexis Sánchez Ok Colaborar un poco Por este sector O al menos Esa era la idea Ok Esa era la idea Hasta que Hasta que se llegó Al minuto nefasto Hasta el minuto 26 Ok Hasta ahí Vidal hacía De Alexis Sánchez Y hacía de Vidal Por eso lo cambió Ya Y por la misma razón Ok Para dejar el equilibrio También cambió A los centrales Ya También los cambió Ok Entonces ya expliqué Por qué se paró Así Chile En realidad Chile Se paró así Porque después Del minuto 26 Poseyur quedó acá Ok O acá Como ustedes quieran Lo dejo A libre Comprensión Ya Entonces ¿Qué fue lo que pasó En el minuto 26? Vamos acá A hacer Ok Una línea de vida Por decir Por llamarlo De alguna forma Ok Una línea de vida De la actividad física Donde este es el minuto 90 Este es el minuto 45 El medio campo El medio campo Y este es el minuto 0 Ya generalmente Por acá Ok Es que te empiezas a cansar Y a tomar grandes cantidades de agua Generalmente Ya donde tu cuerpo Ya hizo toda esta actividad física Ya hizo toda esta actividad física Ok Entonces tu cuerpo dice He hecho actividad física Por mucho rato El hecho de que esté tomando agua Ahora No significa que la actividad física Terminó Ok Voy a esperar un momento Y ver si la actividad física Terminó o no Para ver si me voy al descanso O si hay que continuar Ok Entonces acá Ok 240 Mililitros De agua O más Los jugadores pueden tomar También se pueden sentar O pueden acostarse Y dar huertas en el piso O como quieran Ya Porque tu cuerpo sabe Que la actividad física No ha terminado Pero Cuando eso ocurre En el minuto 26 Ok La cantidad de tiempo Que ha pasado Es muy corta Es muy corta Si tu te relajas Ok En el minuto 26 Tu cuerpo entiende Como ha pasado muy poco tiempo De actividad física Tu cuerpo entiende Que la actividad física Se acabó Se terminó Ok Porque me senté Me fui a relax Y Y tomé más De esta cantidad De agua Ok Acá tengo dos vasos Esta es la cantidad De agua Que puedo tomar En el segundo tiempo La coloreé Para que Ustedes la vieran Y no fuera transparente Ya Yo no tomo Nada de bebidas En mi casa Esto es agua Con salsa de soya Ya Para que ustedes Lo vieran En el segundo tiempo Ya En el primer tiempo No más de esto Ya Y sin relajarse Sin sentarse Sin acostarse Tres o cuatro Tragos de agua Ok Se supone Que antes del partido Dos horas antes Ya te hidrataste Se supone Ya Que fue lo que sucedió Colombia Durante estos Primeros veintiséis Minutos Planificó Y dijo Para enviarle La señal Correcta A mi cuerpo Voy a ir de menos A más Menos Hago un descanso Y luego voy a más Y mi cuerpo No se va a confundir Ya Pero Chile no Chile salió con todo Ok Y luego del descanso Como ya había salido Con todo Y fue muy pronto Y se relajaron Y tomaron mucha agua Ok El cuerpo Ocurre una contradicción En el cuerpo Al querer Volver Al querer volver Y continuar Con la misma intensidad Ok Entonces acá Hubo un quiebre Ok Una pesadez Ok Como se dice Popularmente Se le echó la yegua A los jugadores No pudieron Recuperarse Y volver Al nivel De los primeros Veintiséis minutos En cambio Colombia Jugó suave Ok Tuvo un receso Y luego Fue a más Entonces su cuerpo Entendió Que la actividad física No se había terminado Pero acá Ocurrió lo contrario El cuerpo Piensa que ya terminó La actividad física Ya Entonces Continuamos ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema? Ok Lo dije antes Ya no hay que No hay que Lo dije antes Que si jugaba Mena A lo más Era un empate Ya Además Sin Alexis Sánchez Más complicado Ya pero si hubiese jugado Alexis Sánchez Quizás hubiese hecho Un gol Pero Colombia También hubiese hecho Un gol Y hubiese terminado 1-1 Porque vimos que Bocellur Tenía que volver Para acá Para ayudar a Mena Porque no se la puede Ya ¿Por qué Mena No se la puede? Porque no hay un 10 Entonces a este señor Si tanto le gusta Jugar con un 10 Tiene que saber Que no puede jugar Mena Y que no puede Jugar isla Porque no tienen Suficiente fútbol Para eso No tienen suficiente ataque Para ese esquema Sin 10 Ya Entonces ¿Qué sucedió? Colombia Como expliqué En el análisis Ok Hace faltas Por acá ¿Ya? Pero en el segundo tiempo Como ya Los jugadores En el primer tiempo Tomaron más De esta cantidad De agua Ya no llegaban Ni acá Las faltas Eran acá Las faltas Se hacían acá ¿Ya? Las faltas Se trasladaron Para acá Se trasladaron Las faltas Ok Entonces ¿Qué ocurrió? Alexis Sánchez Se lesionó Colombia lesionó Neymar En el mundial Y En el partido Anterior En uno de los dos Partidos anteriores También lesionaron A nuestro 10 Ok Entonces Colombia Siempre anda lesionando Porque eso Les enseña A Peckerman Ok Quizás de local Es más fácil Salir Salir bien Librarse De la situación Ok Pero son faltas Reiteradas Es una política Ok Que debe ser Sancionado Más fuerte Entonces Entró Johnny Herrera Porque se lesionó Claudio Bravo Porque al ver Que Claudio Bravo Había hecho Dos salvadas Increíbles El mejor arquero Del mundo Que lo expliqué En un video Que se llama Bravo El mejor arquero Del mundo Reapareció hoy Con su buena ubicación Ya A Manuel Neuer Le hubiesen hecho Esos dos goles Porque su ubicación Es pésima Ya Pero él no Porque estaba bien ubicado Entonces ¿Por qué se lesionó? Por culpa de Colombia Ya Ahí No hay nada que hacer Pero Vidal Y Aránguiz Ok No jugaron siempre así También se rotaban A pesar de lo que expliqué Ellos se rotaron Durante el partido Ya Pero ¿Por qué se lesiona Aránguiz Y Vidal? Por la carga El desgaste físico Sumado a estas faltas Se lesionan Por culpa de Pisi Ok Porque ellos están tratando De salir Con fútbol Y le dan Y le dan Y le dan Y esto sumado Al desgaste Se lesionan ¿Por qué? Porque está amena Que no colabora Con el fútbol Para la salida Ya Además Bossellur Estaba metido acá Cumpliendo funciones defensivas Por culpa de la pesadez Del minuto 26 Ya Entonces era difícil Eran ellos dos Eran ellos dos Eran ellos dos ¿Qué tenía que haber hecho Pisi Antes de las dos lesiones? En el minuto 70 Por allí Ya Sacar a Mena Y colocar Y colocar Al Mico Albornoz Al Mico Albornoz Al Mico Albornoz Pero ¿Por qué no coloca Al Mico Albornoz? Por la misma razón Que Puch Y Alexis Sánchez No juegan Porque tiene miedo Ok Tiene miedo Si esto hubiese sido Un partido de local Al quizás Si saca Mena Y coloca Al Mico Albornoz O quizás Al Mico Albornoz Entra desde el principio O quizás Entra Bossellur De una vez En esa posición Y acá otro Acá paredes O mover Ya Pero no Ok Entonces Él ahora puede decir ¿Por qué no Hiciste cambios tácticos? Bueno Porque se me lesionaron Dos jugadores Si pero Uno se te lesionó En el minuto 90 Uno se te lesionó En el minuto 90 No Pero es que Los colombianos Estaban haciendo Muchas faltas Y no quise cambiarlo Porque Porque yo Prevé Yo leía Que iba a haber Otro lesionado No Las lesiones Las evitas Con inteligencia Ok Coloca a otra persona más Que tenga más fútbol Que Mena Coloca a otra persona más Que pueda hacer fútbol Para que las faltas Ya no se distribuyan Entre dos jugadores Sino que se distribuyan Entre tres En la salida Ok Haz que entre El Mico Albornoz Para que con su fútbol Rápido Por acá También le den palo Ok También reciba faltas Pero como Isla Llegó un momento Que colapsó Y Mena Y Mena no tiene fútbol Y estos dos son centrales Y además no está Claudio Bravo Lo dije Cuando Claudio Bravo No juega Tiene que haber un 10 En la cancha Porque Claudio Bravo Hace que ganemos segundos Ok Para la salida Lo dije En otro video Si no está Claudio Bravo Tiene que jugar Con un 10 Entonces ya Por último Haz que entre Mico Albornoz Para que se repartan Las faltas De salida Entre estos tres ¿Ya? Entre esos tres Ok Entonces ya Vamos con Colombia Colombia jugó Con su típico esquema De Peckerman Ok Jugó con su típico esquema De Peckerman Donde cometieron un error Donde cometieron un error Peckerman cometió un error Así Ya Peckerman cometió un error Que fue bueno Fue beneficioso Para Chile Ok Que fueron estos dos Por eso fue que en la previa Dije que iba a jugar A Borja Y que iba a jugar Falcao ¿Por qué? Para que él combinara Si bien Falcao Ha estado ausente De la selección Es un jugador experimentado Y que ya ha estado Antes con la selección Y que no siente la presión Ya de los partidos Entonces yo pensé Entonces estos dos Uno nuevo en la selección Y el otro con muy pocos partidos Se notó demasiado Se notó demasiado El nerviosismo Ok Porque ellos estaban allí los dos solitos En punta Entonces se perdieron Lo cual fue bueno para Chile Ya fue bueno para Chile Del resto lo mismo Ya lo expliqué Ya lo expliqué Porque había espacio Porque había espacio Porque Chile estaba preparado Para la otra táctica Se nota que Pizzi lo estudió O que vio mi video Que no creo que haya visto mi video Porque si ve el video Hubiesen ganado Porque hubiese visto los demás videos míos Ya pero Pizzi ya sabía que era por acá Entonces hubo una oportunidad Que estaba libre Y se metió James Rodríguez Pero la mayoría de las veces Él intentaba Por acá Y una vez que no pudo Se fue para allá Porque no le quedaba de otra Ya también En el primer tiempo Las dos veces Que intentaron saltarse El sistema Pekerman Y salir Por el medio Ya Ocurrió Que se le entregaron A un rojito Ya ocurrió Que se le entregaron A un rojito Se le entregaron a Chile Y la segunda vez Que lo intentaron La pelota se fue hacia afuera Más para acá Fue hacia afuera Ya las dos veces Que quisieron No quisieron salir jugando Con el sistema Pekerman Porque había espacio No se entendieron Ok Entonces muy mal Pekerman Una cuestión es Que quieras implantar un sistema Y otra cuestión Es que no tengas un plan B Porque No puede ser que tus jugadores No puedan salir jugando En una jugada sencilla Y comentan este tipo de errores En el segundo tiempo Quizás fue diferente Porque ya simplemente Chile estaba metido atrás Pero aún así Era sistema Pekerman Y nunca fueron A las zonas prohibidas Lo cual fue otro error de Chile De Eduardo Vargas Por eso digo Que Pizzi estudió A Pekerman Pero no con mis videos Ok Él lo estudió Y él sabe Que Pekerman va por el medio Para crear Pero no sabe De las zonas prohibidas Ok Porque cuando Vargas Estaba solo ya prácticamente Arriba Y a veces Que llegaba con salida arriba Porque prácticamente También se metió atrás Al final del segundo tiempo Más que todo ¿Qué tenía que hacer Cuando él estaba solo? No irse por el medio No irse por el medio Porque a Colombia No le duele por el medio A Colombia le duele Por las zonas prohibidas Se sienten incómodos Allí Esa es una área Desconocida para ellos Ok Esto para Pekerman No existe Entonces Vargas Tuvo dos o tres Ok Por acá Que se fue al centro Por acá Que se iba al centro Ok No sé si fueron dos o tres Pero él no tenía Que hacer eso Él tenía que ir A las zonas prohibidas Zonas prohibidas Donde ellos están incómodos Donde se incomodan Y fue en salida Lo mismo Ok Hubo una que sí Se fue Directo Porque tenía oportunidad Y falló Ok Por último Dispara dentro De los tres palos Para ver Si el parquero se equivoca O si te da un rebote Pero no La mandes para afuera Igual Vidal En el primer tiempo Empezando Tenía tiempo Para parar el balón Y por apurarse La mandó para afuera Ya Entonces Pizzi no Sabía de las Zonas prohibidas No vio mi video Porque si no Le dice A Vargas Si vas solo Con marca Especialmente Si vas con más De una marca Ok Quizás si vas Uno contra uno Haz lo que sabes Hacer Pero si vas solo Con varios Ve a las zonas Prohibidas Donde ellos No saben que hacer Porque Peckerman No les No les enseñó A ir a las zonas Prohibidas Ya Peckerman No les ha enseñado Enseñado a jugar Ya Entonces Sería todo Por este video Ok Donde la clave De la baja De Chile Fueron los 120 mililitros No puedes tomar No puedes tomar No puedes tomar más de 120 mililitros Porque si no Tu cuerpo piensa Que la actividad física Terminó Ok Y se te viene Una pesadez Ok Eso solamente Lo puedes hacer Más adelante Ya Si tienes Si necesitas regular La temperatura Te puedes echar agua En el cuerpo Mojar la camiseta Ok Porque sabemos que En Barranquilla El calor Es muy alto Es mucho calor Ya Pero No tomar esas grandes Cantidades de agua Por último Mojarse la camiseta Echarse el agua encima Para Regular un poco La temperatura Entonces no se pueden Tomar más de 3 O 4 tragos de agua Tan pronto Ni relajarse Ya Y lo otro Fue que no saco a Mena O a Y colocar a alguien Que tuviera más fútbol Para que las faltas Se repartieran Entre más jugadores Y no se lesionara A Sánchez A Aránguiz Y Vidal Ya O quizás no se lesionaron Pero tuvieron que salir Obligadamente Por La incomodidad Del momento Ok Entonces Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Si les gustó este video No olviden Le pueden dar a like Lo pueden compartir Para que otras personas También lo disfruten Y no olviden suscribirse Así de esta forma No se Pierdan mi próximo video Ok Se despede de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Y los que quieran quedarse Ahora viene el juego Del Fúrgol Donde Analizo Hago la auto-evaluación Muchas gracias Entonces Vamos acá A la auto-evaluación Al juego del Fúrgol Ok Entonces Había dicho Que Chile Chile no perdía Y no perdió Y no perdió 100% La alineación de Colombia Le achunté 8 de 11 73% Dije que Falcao Y Borja jugaban Y solo jugó Borja Al inicio Así que 50% Dije que Chile Tenía la posesión Y no fue así 0% Y dije que Colombia Jugaba con su típico esquema De Peckerman De las zonas prohibidas 100% Ok Recordemos que Colombia Solo llegó A dos veces Por acá Y fue de manera forzada Y no llovió Así que el comodín Lo perdí Entonces Al dividir A promediar Todo esto Entre 5 Da 65% Ya nos pasemos a P Mi retador El que me desafió Dijo que Chile Jugaba con 4-4-2 Y no fue así James Jugaba de 10 No 0 Que Colombia Tenía la posición Si 100% Que Colombia Salía con 4 volantes Si Pero no le puedo dar El 100% Porque él me mencionó Que iba a ser Sánchez James Aguilar Y Barrios O Torres Incluso allí Me dio dos nombres Y no la chuntó Ninguno de los dos Entonces Ni siquiera se merece El 75% Pues se lo di Y Me dijo que Vaca y Borja Solo entró Borja Empezando Bueno Vaca no jugó Y 50% Eso da en promedio Al dividirlo Por 5 65% Pero Pero es porque Le di El 100% Del Teófilo Gutiérrez Que no fue convocado Ya Porque él no No me dio nada De teoría de la conspiración Y yo Amablemente Como un caballero Que soy Se lo Se lo di El 100% Ya Pero para que vean Que no es fácil Si no Le doy Ese 100% Él queda En 45% Ya Entonces Para que vean Que no es fácil Que yo haga Estos videos Porque corre un riesgo Muy grande Ok 65% Es una nota decente Ok Entonces 65% Corresponde a Furgol Furgol Solo dos letras Y para él también Furgol Solo dos letras Y Furgol Serían Tres letras Ok Entonces Si despide Ustedes La Biblia Del Furgol Del Furgol Espero que les haya gustado Y si fue así Le pueden dar a like Lo pueden compartir Y no olviden Suscribirse Muy importante Muchas gracias